¡Oh, Lolita Tigre Tonde! Bienvenidos, queridos, un día más al canal. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal la piscina? ¿Qué tal la playa? Yo no estoy viendo la playa este verano, muy mal por mi parte. Hoy traigo un vídeo un poco de contenido para que los que no sepáis qué cosas ver este verano os entretengáis un poco y me hagáis caso, como siempre. Porque yo quiero pensar que los vídeos que yo hago recomendando cosas, vosotros lo tenéis en cuenta. Tenía muchas ganas de este vídeo, lo tenía apuntado en chuleta desde hace muchísimo tiempo. No sé por qué no lo he hecho antes. Series de dibujitos animados para adultos. Porque los dibujitos animados no son sólo para niños, perdonadme que os diga. De hecho, yo ahora con la edad, con mi edad, con 28 años, disfruto más de los dibujitos animados que cuando era pequeña. Y hay series de dibujos animados para adultos que son verdaderas joyas y que de verdad... Tenéis que hacerme caso y ver estas series que os voy a recomendar. Estas series de dibujitos animados son para adultos, contenido de adultos, os lo digo por... Para que no se las recomendéis a vuestro sobrino, o si hay gente que me ve y tiene hijos, tampoco se las recomendéis a vuestro hijo. Son series de adultos, pero de dibujitos animados. Así que, hacedme caso, por favor. No quiero que ningún niño quede traumado por estas series que voy a recomendar. Metalocalipse. En español se llama Metalocalipsis, creo que era. Y esta serie va de un grupo de death metal. O sea, un grupo del típico metal súper bestia. De gritando y cosas así, gutural. O sea, es fantástica esta serie, os lo prometo. Es el grupo de death metal más famoso del mundo. O sea, no es solo de su género el más famoso, sino que es el grupo más famoso de la historia de la vida y del universo. Son súper estrellas. Viven como en un búnker. O sea, ellos viven aisladísimos en un búnker súper satánico. Y estos tíos son Nathan Explosion, que me encanta. O sea, es uno de mis personajes favoritos. Murderface. Dickens, que es el batería, que es el que tiene las rastas así pelirrojas. Toki. ¿Cómo se llamaba el otro, tío? Hay otro que es así rubio. No me acuerdo del nombre de ese, ¿vale? Ese es el menos relevante y el que menos me gusta a todos ellos. Y bueno, pues ellos tienen su grupo que se llama Death Clock. Y los capítulos son súper irreverentes, súper sangrientos. En plan, es como una serie ultra gore, de dibujitos muy gore. Tienen un séquito de fans dispuestos a hacer lo que sea por ellos. Es como si fuera... O sea, esta serie es un poco también crítica, ¿no? Crítica al mundo fan, crítica al consumismo y todo eso. Es un poco crítica social. Crítica social también un poco al mundo de la música, la entrega de la música y todo eso. Y ellos son como una potencia mundial. O sea, Death Clock es como una potencia mundial. El gobierno y todo están como súper preocupados. Porque saben que Death Clock son muy importantes. Y que si Death Clock mañana dice Queremos que todos nuestros fans se tiren por un barranco. Los fans van a tirarse porque están idos de la olla. Los fans de Death Clock están loquísimos. Es una serie súper graciosa. Como dato, deciros que es una serie muy bien basada. James Hetfield, el cantante de Metallica, le pone la voz a algunos personajes de la serie que salen eventualmente, ¿vale? Ninguno de los protagonistas. Creo que hay un capítulo que sale un troll. Un troll así, muy grande, rojo. Pues James Hetfield le ponía la voz a ese troll. Y el guitarrista de Metallica también. También creo que hay personajes a los que le ha puesto la voz. Es una serie fantástica. Es súper graciosa, súper irreverente. De momentos que dices, tío, ¿en serio? O sea, en serio. Es loquísima. Es una de las series más locas que he visto nunca. Os la recomiendo muchísimo. Sé que os va a encantar. Sé que os vais a reír un montón. O sea, tiene puntazos esa serie. El personaje de Nathan Explosion me parece fantástico. Porque es un tío súper duro, súper duro. Que sepáis que se basaron en Pete Steele, se llamaba. El cantante de Type O Negative, que murió. Pues Nathan Explosion está basado en... De hecho, al final, o sea, al final los créditos siempre salen. Los integrantes de Death Block utilizan guitarras Gibson. O sea, es fantástica. Lo cuidada que está esa serie y lo bien hecha que está. Creo que son cuatro temporadas. Me acuerdo que al principio de la temporada... Las primeras dos temporadas de los capítulos eran muy cortos. De unos 11 minutos o así. Y a partir de la tercera o la cuarta temporada los capítulos ya duraban 20 minutos. O sea que... Bojack Horseman, que es una serie original de Netflix. Y que yo la vi pues nada más tener Netflix. O sea, creo que van cuatro temporadas de Bojack Horseman. Y esta serie de verdad que es horror. Es una serie de adultos, evidentemente. Pero es una serie que sí que transmite cosas. No es una serie irreverente como Metalocalypse que dices, tío. Es una serie que de verdad hay momentos que aportan lecciones de vida. Y que dices, tío, pero ¿de dónde ha salido esto? Esto es totalmente aplicable a mi vida. La serie va de Bojack, que es un caballo. O sea, los protagonistas de la serie en la mayoría son animales, ¿vale? Hay personajes que son gente. Es una serie un poco loca en ese aspecto, ¿no? Un poco sin sentido. Que haya animales que conviven con gente e interactúan y todo eso. Bojack es un caballo que fue una estrella en su juventud. Fue una estrella de cine. Y que ahora está un poco venido a menos. Que ya nadie quiere contratarle. Que hace castings de mierda, grabar papeles de mierda. Y es un poco crítica social al mundo del cine. Al mundo de, pues eso, ¿no? Estrellas que en su juventud han sido súper importantes. Y de pronto caen en el olvido. Y además Bojack, pues tiene típica personalidad depresiva, ¿no? Típica personalidad de persona. De criatura que está totalmente hundida. Que es alcohólico. Que tiene una vida de mierda. Y tiene amigos y todo eso. Y de pronto le salen trabajillos. Y de pronto le salen oportunidades. Está enamorado de una chica que se llama Dayana. Que se casa con otro personaje de la serie. Que es un perro. Y está enamorado de ella en secreto. Ella no lo sabe. De verdad que es una serie que sí que aporta muchísimos valores. O sea, hay momentos de conversaciones muy profundas. Tanto de Bojack con otros personajes. Como Bojack consigo mismo. Como otros personajes con Bojack. Que le dan consejos y le dicen cosas que realmente dices. Hostia, ese consejo es muy bueno. O sea, eso que le acabo de decir. Tiene trascendencia. Os la recomiendo un montón. Es una serie cómica, obviamente. Pero hay momentos muy dramáticos también. Hay momentos de pensar. Hay momentos de recapacitar lo que has visto. Y hay finales de temporada muy tristes. Hay finales de temporada menos tristes. Es una serie que creo que os puede complacer. Los capítulos son de unos 20 minutos, una vez más. Que sepáis que Aaron Paul. No sé si es uno. Aaron Paul es el chico que interpretaba a Jesse Pickman en Breaking Bad. No sé si es productor de la serie. Pero al mejor amigo de Bojack que vive con él. Aaron Paul le pone la voz en inglés. Y no sé hasta qué punto está involucrado en la serie. Tendría que investigarlo. Pero creo que es productor o algo así. Y es una serie que está en Netflix. O sea, que es que si podéis echarle un ojo. Al menos ver la primera temporada. A ver si es vuestra serie. Si es la serie que caste vuestra atención y que os guste. Es que como soy muy fan de Metalocalypse. Esta serie ha hecho delicia dentro de mí. En el sentido de que me ha recordado muchísimo a Metalocalypse. Mr. Pickles. El señor pepinillo. Y va de un perro que en realidad es el diablo. Es una serie súper graciosa. Súper irreverente. Del tipo Metalocalypse. De hecho, es tan el tipo Metalocalypse. Que llegué a pensar que fuera de los mismos creadores. Lo pregunté por internet. Y uno de mis suscriptores. Que siempre está al loro. De lo que pregunto. Me contestó. Y me dijo que no. Que es de diferentes creadores. Pero que se emite en el mismo canal de televisión. Por lo visto. Capítulos una vez más. Duran pues eso. Unos 11 minutos. 12 minutos. Y pues va de una familia. Típica familia. Familia clásica de Estados Unidos. Que viven con el abuelo. Que viven con su hijo. Padre, madre, hijo, abuelo. Y tienen a Mr. Pickles como mascota. Y Mr. Pickles es un perro que aparentemente es un perro súper fiel. Sobre todo con el niño. Y se porta muy bien con el niño. Pero el perro tiene una doble vida. Y el perro pues hace maldades. O sea, maldades de matar sin un tipo de miramiento a la gente. De formas muy crueles. De formas muy grotescas de ver. Y despellejándolos y cosas así. Es el diablo. Ese perro es el diablo. Y el abuelo conoce en secreto. Pero el abuelo el pobre lo toma un poco por loco. Como si tuviera demencia senil o algo así. Lo toman por loco constantemente. Y no le hacen caso al abuelo. El abuelo lo sabe. El perro sabe que el abuelo lo sabe. Los dos se miran siempre como odiándose. Mr. Pickles es maravilloso. O sea, de hecho, siempre que alguien le hace algún tipo de maldad a su dueño. Al niño. Él se venga. O sea, yo quisiera tener un Mr. Pickles en mi vida. Que fuera mi perro satánico fiel. Y que fuera por ahí destrozando la vida de toda la gente que me hace daño. Fantástico. Además tiene su caseta de perro. Pero que tiene como una entrada subterránea. Que da a una especie de averno. O sea, a una especie de infierno. En el que tiene a gente torturada. Tiene... Vamos. Es impresionante. Tiene símbolos satánicos. El perro es el diablo. Vaya. Y es súper graciosa. O sea, es que me parece una idea tan loca. En serio, me parece una idea tan absolutamente loca. Que me encanta. O sea, es el tipo de serie que digo, tío. ¿Dónde está esta serie toda mi vida? Tiene personajes graciosísimos. O sea, el personaje de Abuelo es brutal. Y el personaje del sheriff. Brutalísimo también. Una serie rapidita de ver. Porque los capítulos son muy cortos. Hay tres temporadas. De hecho, otros que están en YouTube. O sea, que podéis verlas gratis. Sin ningún tipo de problema. Y os vais a reír muchísimo. Os lo prometo. Esto ya es un clásico. ¿Quién no ha crecido con esta serie? ¿Quién ha nacido en los 90? ¿Quién que haya nacido en los 90? No se ha peleado con sus padres por ver South Park. O sea, South Park ha sido la serie gamberra de nuestra generación. O sea, los Simpsons eran un poco serie gamberra también. Y era un poco... Los Simpsons es como que mantienen la cosa de serie de pa' niños también. Pero tienen sus momentos pa' adultos. Que de hecho ahora las temporadas nuevas aún más. Pero las temporadas antiguas, que son mis favoritas por cierto. También mantienen eso. Mantienen el tono pa' niños y el tono pa' adultos de críticas sociales y cosas así. Que solo pillas y solo captas si eres una persona adulta que vive el día a día, ¿no? Y que vive las noticias y todo eso. Pero South Park es mucho más bestia. Usan palabrotas, dicen palabrotas. Tienen momentos irreverentes que dicen, madre mía, chaval. South Park es una delicia. A mí, de verdad que yo necesitaría que pusieran todas las temporadas en Netflix. A mí estas series me gustan más las temporadas, las primeras temporadas. De South Park me flipan las primeras 4 o 5 temporadas. Y me gustaría que estuvieran a mi alcance y que pudiera verlas y disfrutarlas a día de hoy. Que South Park, tío. Es que Cartman es... O sea, Cartman es uno de mis personajes favoritos de dibujos animados. De esa serie me encantaba Cartman y me encantaba el chef. O sea, el chef era el puto amo, chaval. O sea, todavía recuerdo en mi cabeza el capítulo en su cubo. El capítulo en el que el chef se enamora de... Creo que era una profesora que llegaba nueva al colegio. Y se enamoraba el chef de ella. Y la tía era un súcubo. Y los chavales, o sea, estos, Cartman, Cartman y tal, se daban cuenta de que era un súcubo. Y ahora intentaban decirle al chef que cortara con ella. Es que es una serie fantástica, de verdad. El señor Garrison, otro de mis personajes favoritos. Es que yo, en serio, hay momentos en el señor Garrison que se me ha caído una lágrima por aquí, llorando de risa. O el señor mojón. O sea, es que... O Satán, tío. O sea, Satán. O el personaje de Jesucristo. Es que si me pongo a decir personajes de South Park, me pongo súper nostálgica porque me pongo a acordarme de cosas que digo, tío, ojalá volver a verla. O sea, os juro que me está entrando nostalgia de que me la quiero poner. Sobre todo capítulos antiguos. O sea, capítulos antiguos me flipan. No quiero ponerme a contaros de qué va South Park porque imagino que lo habéis visto. O sea, imagino que todo el mundo sabe de qué serie estoy hablando. Tampoco me voy a poner aquí a contaros un poco la temática. Pero vaya, South Park es un pueblo, son un grupito de amigos y pues tienen sus vidas de niños, ¿no? Pero al mismo tiempo pasan cosas súper irreverentes que dices, pero tío, ¿cómo ha pasado esto? O sea, ¿cómo habéis llegado a este punto? ¿Cómo puede salir Satán en la serie? ¿Cómo puede salir Jesucristo en la serie? Es como mezclar el costumbrismo y la cotidianidad con cosas súper aberrantes y súper extrañas. Y eso es lo que la hace tan divertida. Después está el dato de que Kenny muera en todos los capítulos. Fantástico. Después hicieron la película. Y me acuerdo que a mí la película no me gustó demasiado porque aquí en España la serie tenía un doblaje y la peli tuvo otro doblaje distinto. Y a mí el doblaje de Carman, por ejemplo, es que me flipa. O sea, tiene un doblaje fantástico en español. También es una serie original de Netflix. La descubrí el año pasado y me pareció brutal. Y esta serie se llama Big Mouth. Esta serie es obligatoria. O sea, esta serie es la típica serie que yo le pondría a mis hijos para que aprendieran. O sea, para que aprendieran. Esta serie te enseña cosas sexuales, o sea, cosas sexuales de educación sexual, quiero decir, ¿vale? No es que haya cosas sexuales explícitas, pero tienen una manera muy fresca de explicar la pubertad de los protagonistas de la serie. Los protagonistas de la serie son dos amigos que, pues eso, ¿no? Están pasando por la pubertad. Y te enseñan cosas cotidianas de gente que están pasando por esa etapa. O sea, esta serie es obligatoria para toda esa gente que está creciendo y que quiere encontrar respuestas que, por mucho que sea 2018, siga habiendo tabú a la hora de hablar de sexo, a la hora de hablar de masturbación y a la hora de hablar de cosas que hoy en día ya no deberían de ser tabú. Hoy en día se debería poder hablar de todas estas cosas sin que nadie te señalara diciendo, ¿qué haces diciéndole eso a mi hijo? ¿Qué haces diciéndole a mi hijo que se puede masturbar y que no se va a quedar ciego? O sea, estamos en 2018, por el amor de Dios. Esta serie es obligatoria, o sea, de verdad. Tenéis la oportunidad de ir a verla en Netflix e ir a verla si no la habéis visto ya. Me acuerdo que hubo un boom. O sea, me acuerdo de que a todo el mundo le encantó esta serie y cuando salió todo el mundo... Al principio estuve un poco callado en el tema. Yo me acuerdo que yo la vi antes de que se pusiera de moda, que todo el mundo hablaba de ella. Pero al poco tiempo, al menos así, ya la gente empezó a subir memes, a subir capturas y cosas así, hablando muy bien de ella. Os la recomiendo por eso, porque bueno, aporta cosas y aporta enseñanza. Otras series no lo hacen por mantener un tono más hacia un público joven. Y esta serie, aunque tenga contenido adulto, yo se la pondría a gente joven. O sea, gente que está descubriendo la etapa sexual de su vida. Dos recomendaciones rápidas, porque son series que no he visto, pero que me quiero poner a ver. Que son Rick y Morty, que me han dicho que es buenísima, que me ponga a verla ya. Que es una serie súper divertida, súper freaky. Prometo que este verano voy a ver Rick y Morty. Prometo que cuando vea Rick y Morty y tenga una opinión sobre ella, vendré y haré un vídeo. O ver The Garden Wall. Prometo este verano también verla. Y prometo venir aquí a hacer un vídeo sobre Rick y Morty, sobre esta serie y sobre otra serie. Y la quiero terminar y que también es muy graciosa y muy buena. Y esta serie sí que la pueden ver los niños. Que es Gravity Falls. Que Gravity Falls va de unos niños que van a pasar el verano con su abuelo. Y es una serie como muy misteriosa. Pasan cosas de misterio. Este verano me voy a dedicar a ver series de dibujitos animados. Porque como este verano estoy como que no sé qué series ve, estoy queriendo ver también el cuento de la criada. Que he visto el primer capítulo. Es una serie que todo el mundo me ha recomendado. He visto el primer capítulo y a ver si me pongo a verla. Pero es como que estoy muy abandonada de series este verano. Y me he propuesto ver todas estas series de dibujitos. Todas las que os he dicho que no he visto las voy a ver. Y cuando acabe el verano vendré aquí a hablaros de esas tres series. De Rick y Morty, Over The Garden Wall y Gravity Falls. Si no has conocido cosas nuevas, cuéntame en comentarios qué te han parecido estas series de las que he hablado. Si ya las has visto. Y si no las has visto, qué series tienes ganas de ver. Recomiéndame series de adultos que yo no conozca y que no hayan mencionado en el vídeo. Que yo las meto en pendientes y las veré próximamente y tal. Si pasas nuevo por el canal y te gusta el contenido, suscríbete y únete a la familia de tigretones. Y a vosotros queridos, os veo por aquí próximamente. ¡Gracias!